Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. El DIF de Naucalpan, en coordinación con la Administración Municipal, realiza los trabajos de remozamiento de los 28 clubes de gente grande, cultura y deporte, de los cuales 10 han sido remozados para que los adultos mayores realicen más cómodos sus diferentes actividades. Con la entrega de los clubes Amor y Esperanza del Predio Las Colinas, 60 más de Mártires de Río Blanco y el que se ubica en la colonia Capulín Soledad, los cuales, sumados al del Molinito y el de San Antonio Sumeyucan, son algunos de los clubes que han sido rehabilitados en beneficio de la gente que forjó a Pico y Pala Naucalpan. A pesar de que los clubes son lugares donde las personas de la tercera edad realizan actividades físicas, recreativas y culturales para así contribuir a mejorar sus condiciones psicológicas, sociales y de salud, algunos no habían recibido mantenimiento desde su fundación. Es el caso del Club Capulín Soledad, inaugurado el 2 de febrero de 1996, y donde se realizaron trabajos de impermeabilización de techos, reparación de losa exterior, aplicación de pintura en fachadas, interiores y puerta, además de dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas y al desagüe. Aquí también se entregaron 135 despensas, dos sillas de ruedas, un apoyo con toallitas húmedas y dos apoyos con pañales. En el Club Amor y Esperanza, creado en septiembre de 2011, se realizó la instalación de una carpa metálica con paredes y techo de lona, así como su instalación eléctrica, y se entregaron 70 despensas a beneficiados de la colonia Predio Las Colinas. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.